Bueno, ahorita me voy a alistar y voy a salir con mi amorfónica y voy a dejar al conejo cuidando a la niña, que paga una de tantas. Ya, ya ahora ya. Aquí también me voy a enseñar por medio, no sé si lo está haciendo con poipa, tiene que dar cuenta de todo esto. Hay que creer el canto que le he dicho, tiene que creer también. ¡Ey conejo! ¡Oy! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¿Para qué? ¿Qué pasó? ¿Cómo lo voy ahora? ¡Ah, bien! ¡No voy a dar! Te quiero ver un video o tantas cosas que te he hecho de pinderecer, sí. ¡Ah, y eso qué! Te están viendo los cuernos con foifa. No creo ni uno. Mira, conejo aquí la Ceci a la vez solita con don foifa. Hace tiempo yo te estaba diciendo que la Ceci a la vez no era para ti, que te ponía los cuernos y tú a mí no me hacías casi para verás. Sí, porque ya que este video solo porque veás lo que ella hace, mirá agarradito ella de la mano. Por eso es que me dijo que me viniera de allá, mirá, mirá, cuando íbamos a grabar, mirá, ¿qué es eso? Está bueno entonces, ya vamos a hablar con ella, ya va a ver. Por eso me dijo, hasta foifa me dijo, crees que no... ¿Te dijo que te viniera? Sí, me dijo que me iba a pedir rey en el carro. Ya tenía los planes ya. Pero está bueno, dicen que ya vamos a platicar con ella, a ver qué pasa, ya va a platicar tú con ella. ¿Va por eso? Ahí por otro, otro voladito que... No pasa nada, cosita yo, porque... Sí, ahí otra. Sí. Vamos a ver, ya va a venir por ahí, voy a platicar con ella. Ya ves. ¿Ah? Cuidado que ya te quedas con la niña, voy a ir a una fiesta. Ahí estoy, un paro ahorita. Voy a siempre con tu chantaje, voy a ir un rato, te quedas tú. Cuidada, no voy a salir. Ah. No tienes nada. Cuidada, niña. ¿Tú quieres hablar que está atrás? Ah, como vos querías hablar también. Yo tengo que... ¿Y si querías hablar? Pues sí. Como vos querías hablar que ahí me vinieron a... Victorito me vino a pasar una noticia y que... Ah, noticia, ¿y qué te dijeron? Si me has hecho nada, no hablo ahora que yo me he dado cuenta o algo así. Que yo no me he dado cuenta. No, ¿y de qué estás hablando? ¿Segura? ¿Segura? ¿Y cómo qué tipo de cosas voy a hacer? No sé. ¿Y de qué me estás hablando? No, que sí. No hay miedo a hacer que andar con... Con juega de la mano, nada de llame, en la playa y todas las cosas. ¿Qué gente tan chambrosa? Ya ni a quien me traje, Victorito. No, sí me dio, pero... Si querés, si no lo creés, hasta algún video y todas las cosas. Ah, video, video, ah, quiero ver ese video, a ver si es cierto. No sé solamente que he soñando porque ni he salido, ni he hecho nada. Ahorita lo voy a orientar porque por ahí digo que iba a andar. Pero, ah, no, ya es, güey, ya ahorita lo voy a recansar, pero se venga, ya van a ver. O que me dé el teléfono para que... Muy bien, muy bien, ya van. ¡Jú, jú, sí, no! ¡ Francú! ¡Cacons vosotros! ¡Soy! ¡Hé! ¡Hé! ¡Hé, oí, rock, espero que no haya conseguido nada. ¡Ay, qué maldito! ¡Qué bien estar hablando! ¡Ay, el de follo, papá! ¡Ay, no, no! ¿Qué voy a hacer? No creo, no creo. ¿Qué es así? ¿Qué estáis viendo eso? Nada. A ver, pues. A ver, ya estáis viendo. ¡Ay, para que me dios 3! ¡Ay! Ya me dio el teléfono, ¿eh, yo? ¿Qué tiene yo? ¿Qué video? A ver, te lo contaste, ya me olvido. Bueno, ¿y qué querés que hiciera? ¿Qué querés que hiciera? Nada más estábamos platicando. Además, vos solo te la pasas ahí en tu teléfono. No me pones atención. Pasas ahí mujereando. No te gusta trabajar. Entonces, ¿qué querés que haga? Vos no me ayudas ni nada. ¡Ay, Dios! No, toma nada. Llega este video para... Mira, ¿y este video o qué? Vídeo. ¿Ah? ¿Y qué? ¿Y quién tomó ese video? Mi nuevo Victorito, mi nariz. ¿Oí? Ah, ese soplón tenía que ser. Esperá que me lo vea, esperá que me lo vea. Pero igual no tenés nada que decir, no tenés nada que decir, porque vos no me dedicas tiempo, vos no te gusta trabajar, pasas ahí solo conmigo, no me hacías a un lado. Entonces, ¿qué querés que haga? ¿Y qué es lo que trabajas? ¿Qué es lo que has hecho? Pues sí, entonces antes que íbamos a llegar y cagar su monete y se va ahorita ya. Vale, yo me voy, yo por ahí. Cuéntate con el foifa. Sí, fíjate que el foifa es más hombre que vos. Me vas a buscarlo entonces, si querés, anda a buscarlo ahorita. Vá, ahí está la ropa y se va ahorita. Para la de mañana no venga ya. Si querés, me voy a buscarlo ahorita.